¿No es? ¿Usted lo pone? ¿No es? ¿Le gusta poner un mueble? ¿No es nada? ¿No te pongas? ¿Se te dice que el temido? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿Se te dice que el temido? ¿Es este? Es el... No, el hijo... No, el hijo de este, el hombre. ¿Y si alguien irá para acá? No, 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 no. Porque tiene un... Por eso se le paga para a mí, no, 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 no. Ese es el... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.